Señor Roja Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo está el alcalde colaborando en esta costumbre importante del género Oquena, patrimonio cultural de Santiago de Chocorvos? Primeramente agradecerle a Dios por estar en este momento de antesala, de antesala de los carnavales Santiago de Chocorvos. Para mí es un honor y una alegría estar presente en este momento, porque ya nos sentimos ya canteadísper a nuestros carnavales, patrimonio cultural de la nación. Qué bien, importante por supuesto, y aprovechando su estadía acá, quiero preguntarle el caso de lo que aconteció, los muros de contención trabajando los señores Eduardo Roque Yupanqui, Balvin Feli Paredes, delito de homicidio, el cual está denunciado, está ante la fiscalía. ¿Qué tiene que decirnos? Creo que es un, creo que es un parte del trabajo, de repente como autoridad estoy de repente a la responsabilidad de lo que ha pasado, pero lamentablemente hay cosas que pasan en la vida, y ahí estamos, creo que lo importante es que la cosa, lo que ha sucedido y está en manos de la justicia, y la autoridad competente dirá, como se llama, qué grado de responsabilidad. ¿Eres que trabajaban para la municipalidad? Sí, eran unas personas que conocen ese trabajo, de repente habíamos solicitado, pero claro no era un trabajo documentadamente porque era un apoyo. Muy bien alcalde, muchas gracias.